Tu pasión es tu profesión. Si eres creativo, tenaz, la pasión el dibujo, el arte de proyectar y construir, ¡esta licenciatura es para ti! ¿Qué puedes aprender en la Universidad Cuauhtémoc? Crea proyectos arquitectónicos con diferente tipo de recursos. Desarrolla propuestas arquitectónicas innovadoras y creativas, consciente del entorno social, económico y cultural. Diseña proyectos urbano-arquitectónicos que ofrezcan condiciones sostenibles de acuerdo al entorno donde se desarrollen. Administra los proyectos de construcción aplicando procesos de planeación, programación y presupuestos. Propon, selecciona y aplica materiales y sistemas constructivos sostenibles. Las ventajas de la carrera fueron creadas solo para ti. Modalidad cuatrimestral para que termines en tres años. Talleres de maquetas, dibujo y modelado digital 3D. Asignaturas diseñadas con enfoque sostenible y amplio contenido práctico, que facilita el ejercicio profesional. Profesores con nivel de excelencia profesional, con grado de especialidad, maestría y doctorado. Convenios con diferentes instituciones del sector público y privado, para el ejercicio del servicio social y prácticas profesionales. Tu camino está por comenzar.